y yo no como están espero que estén muy bien yo estoy feliz contento contentísimo puro danny flow en un nuevo vídeo pues como ustedes saben como ustedes se han de haber enterado supongo los derbez vinieron a guatemala bueno sólo fue invadir y aislín derbez y vinieron a conocer el lago de panache el antiguo guatemala es que era un volcán que no se bien 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 que volcán estallaron y también estuvieron en la capital obviamente entonces voy a reaccionar vamos a ver qué hicieron y también si puedo dar una pequeña opinión que ya saben que yo no salió de mi aldea de hace un montón de años a pasear entonces sería muy poca mi opinión pero también quiero conocer los lugares acá hay un guate entonces por eso es que quiero verlo estoy muy excited muy feliz y nada por eso porque estoy hablando un poquito y rápido pero es por la introducción entonces acompáñenme a ver este vídeo yo espero que les guste si les gustó darle like compártanlo y si pueden suscríbanse si puede ahí se lo dejo ahí queda de ustedes voy a sacar aquí los mamalones los placazones para escuchar bien que es lo que dicen y vamos allá se llevaron a su perrito eso es bonito eso es bonito tú me dices sigo 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 ahí van corriendo ahí van corriendo para no pues si se le comió si ese soy yo y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí no sé bueno esta es mi historia gracias por enseñármelo de verdad va a tener tal vez viaje a guatemala 4k muy buena intro de verdad muy buenísima intro me gustó me encantó me fascinó y nada no saben lo que acaba de pasar qué pasó cuéntanos 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 pa cuéntanos pa por qué pa por fin que vine puntuando y qué pasa eso no qué temprano qué temprano No estaba atascado de gente, no estaba moviendo nada, y yo dije, ya, ya perdí el vuelo. Pues resulta que... También se había atrasado el vuelo. Seguía atrasando y atrasando y atrasando por alguna razón divina, porque tengo una suerte muy cabrona, hasta que ya paso al mostrador, y yo ya, pero derrotado. Resulta que me dejan pasar. Que dicen, no, pues sí, tu vuelo sigue aquí, entonces, pues sí, se puede documentar todavía. No se ha ido, te pásale, y aquí estamos. Nala y yo, en modo homeless, como esa persona que está al fondo, y ya. Así que sí, lo vamos a armar. Muy buen hamlet, se mamó, se mamó. Ay, tan lindo, está chulo, ya está aterrizando ahí por el aeropuerto. Eso es bueno, eso es bonito. Vino vivo, y eso es lo importante, para que no digan que se murió aquí en Guatemala, ni que se muera por las pandillas, por el cajón, pero que no se murió por venir a Guatemala. ¿Y qué les iba a comentar? Pues Badir acaba de salir, que yo sepa, del COVID. Entonces, fue bueno que viniera a Cahuate a distraerse, ¿no? Porque, me imagino que sufrió mucho, bastante, bastante. Y ya, nada. Pequeño comentario, normal, un, las 6 de la mañana llegaron a la noté. Buena hora, madrugueron bastante. Estaba lloviendo, como siempre parece. Estamos acá, mire nada más. ¿Y dónde viene Aisling? ¿Y dónde viene Aisling? Esta ciudad que se ve cabroncísima. Se ve bonito. Ah, cabroncísima, porque... Hay que esperar a los demás, porque me han llegado. Entonces, vamos a tener unas dos. Los marerukis por ahí. Pero bueno, yo estoy acá, así que... Ok, bueno. Sobre todo, el respeto, sobre todo. Muy bueno el respeto que tienen, el amor por el amor de ahí. En este lugar, así que vine a comprarme a una tienda de puras cosas de camping y así. Rafa, que es contra agua. Que es que aquí está lloviendo todo el día. Todo el día. Pero aún hace calor, bueno, donde estoy es poca costa. Y llueve, hay calor, llueve, hay calor, llueve, hay calor, llueve, hay calor, llueve, hay calor. Ya sí. Estamos saliendo a caminar y ya estamos acá. Estamos viendo el convento que tenemos aquí. Ok. Están todos aquí en el grupo. Pareciera. Y sin correa no se dice, mone. ¿Cómo, cómo? Para, 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 wow. Wow, qué movimientos. Y así, señores, se mueve... Derbez femenino. Enorme la fuente, está precioso. No sé ni dónde están, de verdad. Pero sí, seguro. Esto era un convento. 90% que están en Antigua. Monasterio. 90%. No mames, casi me cago del susto. De este agua se puede tomar, así que toma. Toma, toma un poquito. Gracias, gracias. Sí, aquí todo se toma. Todo se toma. No se desperdicione. Sucias, sucias. Ahí van a andarle viendo. El amor, la capacidad de todos. Codinosos, es que no se arrepientan, se dijo del diablo. Sí, por favor. Seguimos caminando y vean este parque. Está bonito, está guapo, está lindo. Está súper, súper perro, como todas las ruinas de atrás. Sí. Sí, 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 sí. Está bonito, está bonito. Está bonito. Está bonito. Está guapo, está guapo. Es la mascarilla, bro. Bueno, es la que estaba atrás. Es consciente, es consciente. Es consciente que si no le hace la actriz, al menos va. Ahí ponderan. Ahí se metieron más en la selva. Bueno, ahorita, donde sea, está así, doblado. Por el agua. Por el agua. Aquí mirador de antiguo. Y no, manches, porque lo tienen así, te la van a traerse. Y no, manches, porque lo tienen así, no, 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 no. Y no me haces nada de miedo. Y el cansancio, todo, no, no. El cansancio es increíble. Increíble el cansancio. Mira nada más, aquí en sus cosas también para que si le llueve, te pueda mantener secas. Cuatro calentísimo. Imagínate, entonces todos estamos súper preparados, pero bueno, vamos a desayunar para agarrar energías. Por favor, acompáñame para desayunar. Quédense, hermano, se verán llevados unos chocolatitos, una quetzalteca al calor. Y les calienta el pecho ahí, bien brota, bien con ganas. Y nada, esos son mis consejos de escalador. Me han contado que se calienta el pecho, me han contado. Está robando mi trabajo y se libró. Estamos en vivo desde Catenania. Están burlando de mí, de mi cámara. ¿Qué sientes de esta experiencia que estás a punto de vivir? Qué nervioso. ¿Por qué? Todos. Estoy al lado de chicos, me guapo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ahora ya hablas. Ya empezaste a hablar, ¿no? No hablo nada, estaba así de... Y con la cámara, no, es que está dormido, ¿verdad? Uy, tío, ¿qué pasó? Está hermoso. Está lindo. No sé si es un perro panzón. Está hermoso. Todo chiquito y todo panzón. Ahorita vamos a ir a un volcán. Vamos a subir. Luego llega... El popo. El popocatépeto. Era una imagen mamalona y ahí que la cagan. Bueno, se fueron con los de Nguat. ¿Qué? Cuando vienen personas así pro, importantes. Entonces, se comunican con los de Nguat y los de Nguat claramente, pues, los llevan a un lugar bonito. Me imagino que es un costo, no sé, va, pero para promover el turismo, porque eso es lo que hacen estos chicos, promover el turismo. Y, bueno. No, más o menos, querían matar. Qué hijo de su pinche madre, de verdad. ¿Qué iba a decir de ver si no llegaba el barrio? Bueno, ya sabes. La vas a matar, perro. La vas a matar. La vas a matar. Con cuidadito ahí, por favor. Te encargo, no. Te encargo. Bueno. Bueno. Pónganse por cortometraje, de verdad. Estuvo lindo. Y con el Dronsuki, quedó mucho más bonito. No puedo decir malas palabras. De verdad, es que ni me salen, ni me gustan. Iba a decir chingón, pero ni me salen, ni me gustan. Esa calle, sí. Está hermosa. Bueno, yo, hagan de cuenta que tengo que tomar unas cuatro carreteras idénticas, con una montaña idéntica. Un poquito más bonita. Y en la punta alza, vivo yo. Literal. Y rodeado de unos cuantos volcanes, obviamente, cuatro o cinco. Sí, humildemente, siempre. La va humildemente, toda la que me acompaña. Oye, hasta tienen ahí... Am... Amoso. Amoso. Que les iba a decir que tienen ahí, casas de campaña. Pero me impresionó que estaba lindísimo. Está hermoso, de verdad. Bueno, casi los fueron a dejar a la mitad del volcán. Según lo que vi, estaba muy equivocado. Pero la mitad del volcán ya son cuatro bolas, entonces está lo mismo. What? Es hermoso. Está perfecto. Quiero ir. Quiero ir. Quiero ir. Quiero ir. Mis ahorros. Mis ahorros. Mis ahorros. Mis ahorros, pues no me alcanzan a ir. Parkour. Ok. ¿Dónde bajan? Qué pedo. Bueno, llegaron. Llegaron casi nada. Creo ya. No sé. 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 Y nada. Ante todo, la pobreza. Por eso ahí nos está atacando. Duro. Al hígado. Un gancho fuerte. Muy fuerte al hígado. De plano, no. De plan íntimo. De plan íntimo. Dijo él. ¿Quién dijo? ¿Quién? El Luigi Lombardi. El Luigi Lombardi. Este es igual. Ese es igual. en un marzo de aire. Ese es igual. Uy, uy, uy. Es el Z. Por lo mismo no. Por lo mismo no. Uy, uy, uy. Exacto. Exacto. Bueno, el aire es mucho más fino. En 15 minutos. ¿Qué? Hasta la punta. Y se despejó. Y mira, peinadito. Si. No, no deja el look mamalón. Wow. Exacto. No se despeinó ni un pelo, güey. El mojo de gorila. Solta la montaña. Al fin pudimos ver. Un poquito de la punta del otro. Uy. Uy. Qué perra. Frases mamalonas y poses también mamalonas. Es un huevo porque tiene que ser combinado. Si no, no combina. No, si está lindo, si está bello, si está precioso. Lo logramos. El atardecer. Está cabrón. Está bonito. Y el aire, me imagino que está hermoso. Bueno. Es increíble. Pues ya lo vimos, vámonos. Listo. De vuelta. Ya, ya estuvo, vámonos. Y ahora, el amanecer o el atardecer. No, ahí creo que es el atardecer. No, 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 no. Hostia, no mames. No, está bonito, de verdad. Los juegos artificiales. Están chulos, valen la pena. Creo que valió cada centavo para el boleto y venir acá. Valió cada centavo. Guau, con lo que acabamos de ver, sí o no. Qué loco. ¿No está cabrón? Loquísimo. Sí. No mames. Increíble. Impresionante. ¿Por qué? No mames. No tan épico. Cabrón. A ver, a ver. Cabrón es regresar. Eso sí. Eso va a estar cabrón. También, también. No mames el frío que hace. Hace un frío de la chingada. Y con el aire no mames. Y vayas que no los... No llovió. Y aparte, o sea, si de por sí, con el día, estamos sorpezándonos con piedras, polvo, cayéndonos. No me imagino sin ver nada, nada más con lamparitas. O sea... Caballo. Quizás este es el último mensaje que tenemos para... ¿Cómo se mueve esto? Quiero que van el... Quiero que entiendan el viento. Y aire no mames. Estamos... Ya de subida. No mames. Pero qué aire. Está acá. Y está fuerte. Sí, pero ya está. Sí, está fuerte, ¿verdad? Sí, está fuerte, ¿verdad? Sigamos subiendo y sigamos, man. Con un demonio. Ahí, ahí. ¿Es este? Están haciendo un jueguito. ¿Qué? Ah, huevo. Están haciendo el sol. No mames. 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 Muy bien merecido. Lo tenemos. Tengo hambre. Sogito Marucha. Studio Marucha. Nintendo ninsinki. Un arrozito bueno mundo. Está bien, está bien. Tecito. Tecito. Chocolartuito. No no no. No no, es por el frío que hace aquí, pero tomale. Tú haría que te gusta el cilantro tambiénparete. Sí, por favor. Ok, no tanto, espero que tengo Oh, papá, se mira bueno así Ah, ¿qué quieres más? Sí, exacto Wow, sí Se me deja de... Very happy, m**** Ya terminamos de cenar Y ahora sí, ahora sí a mi mier A mi mier A mi mier, el cansancio estuvo brutal 1, 2, 3 ¡Y underdogs! Sí, qué pedo Nada, no entendí, nada, la verdad A la próxima, háblenme El bebé El bebé Eso era lo que quería ver y que no mames Que no lo va a grabar en este video De verdad Evadirnos, quedas mal Muy, pero muy mal Toda la gente ahí, obsesionada viéndote Y pensábamos que ibas a A tirarte junto con el perrito Macho o hembro Pero literal que te vas a tirar Pero como no Entonces banda Yo espero que les haya gustado En el próximo video Vamos a ver cuándo se tiran Desde una montonita Viendo toda El lago de Atitlac Que está Precioso, estaba lindísimo Entonces Espero que les haya gustado Que les haya encantado Que eso es lo más importante Y nada Suscríbanse Like Por favor Y nos vemos Chao